Si hay alguien aquí que vive con su pareja, sabrá que los tiempos somos muy suros de cara a la galería, bueno, de cara afuera, pero luego, en fondo, la mayor parte somos los calzonajes, que incluyen esa galería, de definición. En el fondo yo vivía solo y, bueno, cuando me fui, cuando de repente me iba a vivir domingo, al principio pensé que iba a poder ir a ver el Barça los domingos y que, bueno, me iba a mandar yo, pero duro un poco aquello. Bueno, en realidad, me acuerdo la pregunta perfecta, yo le dije, le dije, voy a ver el Barça, y me dijo, vale, la semana siguiente le dije, voy a ver el Barça, y me dijo, vale, pero ¿cuántos partidos se juegan? Le dije, uno todas las semanas, y entonces me dijo, ah, uno todas las semanas, pero la liga dura todo el año. Sí, la liga dura todo el año. Fue una gran decepción, me quedé sin liga. Fue una gran decepción, me quedé sin liga. Fue una gran decepción, me quedé sin liga. Fue una gran decepción, me quedé sin liga, y me quedé sin liga. Me quiero consumir al borde de tu ombligo y ya lista, irracional, fuera sin perder tu voz. Con la capacidad de estropearme a cuchillo, estropearme el pan, que no me pierda cuando escribo. No importa si tropiezo cada día entre tus piernas, si pierdo doce puntos cada vez que te apeleas. Si el ayuntamiento nos niega la licencia, por exceso de ruidos, cada noche en nuestras fiestas. Convertiste el salón en una pasarela, la cocina en un gimnasio, la pieza en una discoteca, la cama en un burdel, el baño en una celda. Donde nunca te buscabas, donde siempre me gobiernas. Si el ayuntamiento nos niega la licencia, por exceso de ruido, el baño en un burdel, el baño en un burdel, el baño en un burdel, el baño en un burdel. Hay parte de mí, por todas partes, hay partes de ti, por todas partes. Hay parte de mí, por todas partes, hay partes de ti, por todas partes. Hay parte de mí, por todas partes. Hay parte de mí, por todas partes. No hay partes de ti, incontrolable No hay partes de mi, todas partes No hay partes de ti, que me impares No hay partes de mi, por ti todas partes No hay partes de ti, incontrolable